Unos 2.000 campesinos aproximadamente de la Organización de la Lucha por la Tierra siguen acampados en la estancia Carla María del distrito de Capivaré tras el desalojo frustrado ayer del Ministerio Público y la Policía Nacional. Dirigentes de esta organización que se encontraban realizando algunas diligencias en Asunción mantendrán una reunión este mediodía en el inmueble invadido para tratar de fortalecer y seguir en la propiedad para presionar de esta manera al Gobierno Nacional y conseguir la expropiación de la finca según dijeron dirigentes de la OLT. Según el fiscal Alcides Corbalán de Capivaré van a coordinar para realizar otro operativo en forma conjunta con la Policía Nacional para desalojar a los sin tierras de la estancia Esta propiedad de 17.000 hectáreas perteneciente al empresario José Bogarín fue invadida el lunes por los campesinos de la Organización de la Lucha por la Tierra. Desde Capivaré informó